A ver niños, niños y niñas, niños y niñas, el 24 de diciembre, ¿qué celebramos? La Navidad, ¿quién nace? Nace el niño Jesús, aplauso para el niño Jesús. Claro, el niño nace el 24 de la medianoche, ya que es día 25, pues, lógicamente. Vamos a aplaudir nuevamente a nuestro niño Jesús, a nuestro niño Dios. ¿Quién es la patrona de la tinguiña? ¿Cómo se llama? Más fuerte, me escucho. Aplausos para la vigen de las nieves. Quiero agradecer a la señora Julia Campos, a Elsa Altamirano, a todo el equipo que ha preparado esta chocolatada para todos ustedes, niños. De agradecer también a la Caja Municipal, aquí está el cajito, porque también ellos van a dar algunos regalitos, ¿no? Van a dar algunos regalitos. Lo mismo, agradecer a todas las personas que han apoyado esta chocolatada. Aquí tengo los nombres que son muchas personas que el día de la misa yo los voy a agradecer públicamente. A la Caja Municipal, aquí me han dado una lista muy grande de personas que han estado apoyando. A ver, acá está, a José Grado Sotir, 70 panetroncitos. La Caja ha donado 500 panetroncitos. A Carlos Tipismana. Bueno, aquí hay cerca de, a ver, algo de 26 personas a 30 que nos han apoyado. Julia. A estas personas quisiéramos agradecer y un aplauso para todos los que han colaborado en esta chocolatada de nuestros niños y niñas. Quiero también agradecer especialmente a ustedes, niños y niñas. Ustedes son el presente y el futuro del país, de la fe y de la familia. Yo creo que va a ser una tarde muy bonita, donde vamos a tener, sobre todo, la presencia del cajito y algo de música también. Vamos a aplaudir todos. ¿Quién está, quién está apoyando también en este momento? ¿Está apoyando la caja? Más fuerte, no escucho. Aplauso para la Caja Municipal. Vamos a besar todos un ratito. A niño Jesús, a niño Dios. En voz alta decimos, niño Jesús. Niño Jesús. Niño Dios. Niño Dios. Niño Dios. Niño Dios. Niño Dios. Porque a media noche, porque a media noche, con tu princesa... ¡Más pequeños! No pasa nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!